Audio Jungle Hola, bienvenido estimados alumnos, gracias por haber iniciado esta capacitación aquí con nosotros en Colegio ABC de Medicina, Emergencia y Reanimación y a continuación te voy a explicar cómo ingresar a Plataforma Audio Jungle Lo primero que debes de hacer es buscar a Colegio ABC en cualquier buscador, pones Colegio ABC de Medicina Posteriormente darás clic a esto y deberás llegar hasta el final donde dice Acceso Plataforma le vas a dar Acceso Plataforma y te va a pedir Nombre de Usuario el nombre de usuario aquí es tu correo electrónico, aquí voy a poner un ejemplo aquí te está marcando en verde que tu correo electrónico ha sido dado de alta por parte del colegio y la contraseña genérica, así para todos es 1, 2, 3, 4, 5 si, me puedes aquí ver visualizar y aparecerá la contraseña te comento que así debe ser para el ingreso al diplomado o a un curso como tal que sea de interactivo esta es la manera en la cual puedas ingresar, de esta manera donde dice Iniciar Sesión aquí dice como ingresar invitado, esto no es para ti, olvídate de esto simplemente deberás de colocar, como ya te expliqué, tu correo electrónico y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 dar Iniciar Sesión al dar Iniciar Sesión te va a pedir que coloques la contraseña actual y es la que te acabo de mencionar, 1, 2, 3, 4, 5 y luego le vas a colocar una nueva contraseña la que tú quieras aquí en este caso coloque una contraseña, puedes poner números, mayúsculas, minúsculas como tú quieras, no es una contraseña de banco así que puede ser muy sencillo como simplemente una palabra y le das guardar cambios una vez que he dado guardar cambios te voy a decir que ya se cambió la contraseña si tú olvidas la contraseña, para eso se te pidió tu correo electrónico donde cuando se te olvide, lo que debes de hacer es colocar en la palabra olvide contraseña y a tu correo electrónico te mandan una nueva contraseña en el propio sistema le vas a dar a continuar y entonces lo siguiente es aquí como tal aquí aparece tu nombre bueno, en este caso es el mío pero deberá aparecer tu nombre tu correo electrónico y a todas nuestras capacitaciones que están disponibles en este caso tú estás ingresando a la capacitación de obstetricia entonces vas a dar aquí diploma de urgencias obstétricas entonces aquí dan generalidades prácticamente de lo que es la capacitación y aquí vas a pasar a contenidos en contenidos aquí hay una carta de bienvenida que es la misma que se te proporciona por vía whatsapp la misma información aquí está por si algún día tienes alguna duda de alguna capacitación de algún documento a entregar o algo aquí está nuevamente la carta de bienvenida fija y aquí en contenido vas a dar por ejemplo al primer módulo cambios alternativos del embarazo si entonces aquí aparecen videos en este caso le voy a dar a click pero no tenemos video porque todavía no está realizado apenas lo vamos a realizar en el inicio del diplomado este video va a estar disponible 15 días si y el siguiente módulo es trash en el embarazo y así sucesivamente ok entonces tú vas a ver aquí los videos en los módulos en la parte siguiente hasta el final dice bibliografía en este caso la bibliografía le das click y va a estar por módulos en este caso está en el primer módulo que es cambios adaptativos del embarazo y aquí lo estás viendo tú le puedes dar para que descargue completamente todo esto o bien puedes irte uno por uno yo te recomendaría que descargues completamente todo y tengas ahí en tu computadora una biblioteca de todo este diplomado y en la parte continua le das exámenes aquí dice exámenes y entonces hasta el primer examen poco a poco van a aparecer los exámenes y los exámenes son muy sencillos son de esta bibliografía habitualmente de primer finalmente de primer artículo entonces le vas a dar iniciar exámenes los exámenes no tienen vigencia no te preocupes tienes que hacerlos antes de que termine el diplomado todos los exámenes tienen 30 minutos para hacer el intento y tienes dos intentos para realizarlo entonces si tú ya estás decidido a hacer el examen deberás dar intentar examen tienes 30 minutos te recomiendo que seas tranquilo porque son los 30 minutos que va a estar dedicado a esta capacitación para que lo tomes en cuenta iniciar el examen le das inicia el intento ¿sí? y entonces aquí aparecen las preguntas por ejemplo ¿es el porcentaje del gasto cardíaco derivado de la unidad fetoplasentaria en la mujer que es entre término? es un ejemplo y tú dices a lo mejor es el 50% es un ejemplo y así sucesivamente le das a las siguientes preguntas aquí lo estoy respondiendo simplemente de esta manera ¿no? no estoy leyendo las preguntas las respuestas simplemente es un ejemplo y continuamos estamos trabajando en ello ¿sí? y aquí están tus 10 preguntas al terminar si tú ya estás de acuerdo con estas respuestas que dice en tu examen le das terminar intento aquí está apareciendo el marcador de cuánto tiempo te falta tienes hasta 30 minutos entonces si ya estás listo entonces da terminar intento te va a preguntar que si estás de acuerdo en enviar tus respuestas te dice que sí entonces le das enviar todo y termina entonces estás de acuerdo entonces sí ya no vas a poder cambiar tus respuestas a partir de este momento estás de acuerdo sí le das ok entonces ya te aparecieron las respuestas mira mi calificación fue de 50 y no más lo hice aquí al tanteo entonces ahí te va a decir cuáles son las respuestas correctas y cuáles son las incorrectas al final del examen cuando tú ya has leído de manera finalmente educativa puedes dar finalizar revisión y este es tu primer intento si tú quieres mejorar tu calificación puedes volver a hacer otro segundo intento y va a tomar en cuenta la plataforma tu mejor intento es decir si tuve ahorita 50 y en el otro tuve 100 entonces el que tiene 100 te va a tomar en cuenta para tu calificación final acá donde aparece usuarios son la lista de tus compañeros que tienes contigo las calificaciones si de lo que tú llevas y el sistema te da reconocimientos por tus actividades esto no hay que hacer no te preocupes finalmente es las veces que te metas te la está cuantificando todas las actividades que estás haciendo te la está cuantificando pero no es nada importante aquí donde dice finalmente perfil puedes colocar tus datos personales estos son visibles para tus compañeros entonces puedes colocar en donde vives si eres soltero o si tienes alguna red social o algún dato importante que puedas finalmente compartir lo puedes hacer aquí con tus compañeros ok entonces pues esta es la manera de cómo ingresar al diplomado cómo se maneja la plataforma es extremadamente sencilla esta plataforma y al finalizar de tu actividad le vas a dar salir y ya has concluido tu actividad recuerda estos son los pasos para poder ingresar a la plataforma y bienvenido conozco y ya has concluido conozco y ya has concluido y ya has concluido